Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme Tu bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos conmigo Yo solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú quisiste enloquecer Y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber, que tú eres mi mujer Nadie nunca lo quiere ver, pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Baby, yo son como las cuatro y pico, pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos Y los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú quisiste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber, que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a esconder Imposible el celibato Yo sin ti me mato y tú eres mío, yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Baby, bebé, bebé, bebé Bebé, bebé, bebé Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Y el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber, que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a esconder Ay, papi Faire Palacio Remy Bacubaques